Vamos ya, próximos a llegar a la mina, al chorreadero Aunque está medio nubladito, está bastante buchornoso No sé, está cerradita la vereda, no está tan franca Soluciones y bendiciones Aquí ya estamos llegando a la mina Este es el chorreadero que se ve de ahí abajo Aquí está la mina Ahí se ve hacia adentro Tiene varias vertientes Ahí otra mina más arriba La de arriba se llama La Negra Aquí está el terraplén Ahí está el chorreadero que se ve de abajo Ahí está el chorreadero que se ve de abajo Aquí hay varias No sé, tres, cuatro más Hay muchas veredas porque aquí hay muchas vacas Y hacen veredas que conducen a ninguna parte Muy bien Este es un madroño Que está aquí afuera de la mina Cambio y fuera Aquí ya vamos a llegar a la entrada Aquí está el chorreadero que se ve de la mina De la mina La Negra Bueno, sí, dice Ahí está una mojonerita Aquí está una mojonerita Aquí es uno de los chorreaderos que se ve de ahí abajo Y creo que por aquí leí la otra vez que decía la negra aquí dice dice ML la negra 25 haciendas expediente 8698 Monterrey ok bueno hay que continuar saludos y bendiciones